Construyendo desde el amor, paso a paso Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Por obvias razones, Federico se quedó por allá jugando otras cosas más entretenidas para los niños y de las que le convendrá mejor saber y aprender Por ahora nos concentramos en lo que le pasó a ella que seguramente le pasa a muchos de nuestros televidentes ¿Cómo fue la historia, Federico? Bueno, es una locura, totalmente Yo estaba en la universidad, estaba en el... me faltaba un semestre ¿Estudiando qué? Administración de negocios Y... estaba en la práctica Conocí al papá de Federico, llevamos cuatro meses de novios Nada Y quedamos en embarazo Una locura porque obviamente pues no lo planeábamos, no lo esperábamos y mucho menos planeábamos una vida juntos Pero igualmente desde el principio, a pesar de que hubo bastante susto hubo una aceptación Porque pienso que es lo más importante Porque si no hay esa aceptación, entonces ¿cómo le vas a dar felicidad a tu hijo? De la llegada de él Desde el vientre Usted se me está adelantando mucho Yo quiero ir paso a paso ¿Quedaron en embarazo y entonces? ¿Qué pasó? Quedamos en embarazo y entonces... ¿Quién le contó a quién? No, en realidad yo ya lo presentía Pues yo, como esos días que uno sabe, quedé en embarazo Esperé dos semanas Y efectivamente Entonces me di cuenta los 15 días de embarazo ¿Él ya también lo medio sospechaba? ¿Le habías comentado a mí? Bueno, yo ya lo había dicho Y a las dos semanas se lo confirmé Y uno lo espera, uno lo espera Porque en esos momentos Ese es uno de los momentos tal vez En los que uno como hombre también se empieza a preocupar Y se tiene una ansiedad Porque empieza uno a llamar ¿Qué hubo? Ya, nada, ya ¿Te pasó lo mismo que la televidente? ¿Se le vino el mundo encima? ¿Sentías que nada tenía sentido? Y más porque uno pues está joven Y obviamente en la sociedad hay una cultura Para el juicio Exacto, entonces realmente vos sentís que se te viene todo encima Se te cierran todas las puertas Y te sentís solo y que el mundo se va a acabar Entonces le contaste a él cómo reaccionaron, qué pasó después Pues realmente lo que necesitamos fue un psicólogo Porque estábamos desorientados Pero antes de contar a la familia ya le iban a contar Antes Antes de contarle a la familia Estábamos desorientados y queríamos hacer las cosas bien Y finalmente pues la orientación fue demasiado buena La psicóloga nos aconsejó Y nos dijo eso no solamente les pasa a ustedes Porque son jóvenes Sino también a papás ya conformados Si no mire la experiencia que acabamos de escuchar Exactamente Me dijo Vas a sentir que todo se te viene encima Pero después vas a ver que todo se te va a abrir Con eso que ella me dijo Yo tomé fuerzas por decirlo así Y empezamos a contar A mis papás ¿El papá de Federico qué? En ese entonces tu novio ¿Cómo reaccionó? ¿Aceptación total? Feliz No, él era feliz Él era feliz No, yo voy a ser papá Le contó a todo el mundo Y yo era paniqueada Y yo pero vos le contás a todo el mundo Y yo Yo ni siquiera lo he asimilado Y vos ya le contaste A todo Pues él era feliz Yo en realidad me demoré un poquito más en aceptarlo Y en aterrizar ¿Cómo fue la contada de la familia? Fue a mi papá Realmente Le contamos los dos juntos Y le dijimos Papá, estamos esperando bebé Y mi papá Lo más charro que me dice es que Yo ya sabía Y yo Sí, yo ya me lo presentía Así me lo dijo Me dijo ¿Qué vas a hacer? Y yo nada Traerlo al mundo y luchar por él Y me dijo Está muy bien Y así empezamos ¿Te recibiste el apoyo Desde el principio De tu familia? De mi familia Y de la familia de Esteban Fue Fue lo mejor Porque siempre fue bienvenido Y con ese apoyo ya Uno siente como un fresquito O sea Igual el camino es duro Pero Siente como un fresquito Pero igual es difícil Es difícil Bueno Han pasado Cuatro años y medio Ya tiene Federico ¿Qué ha pasado? ¿Qué han reflexionado? ¿Qué ha cambiado? ¿Se abrió? Como dijo la psicóloga ¿Qué ha pasado? Es lo mejor Que nos ha pasado en la vida Sí Y seguramente Sobre todo Porque Federico Además fue el más afortunado Encontró Una administradora De negocios Que ya podía administrar Su vida Estaba haciendo La práctica Justamente Y eso es una cosa maravillosa ¿Cómo es la vida Ahora con Alejandro? Con Federico Con Federico Es una maravilla O sea Yo no la cambio Federico llegó Federico llegó Para voltearnos la vida Pero lo hizo De la mejor manera O sea Nosotros Vimos un hilo De 360 grados Nos empezamos a educar Como papás A capacitarnos Y todo lo que hemos logrado Es gracias a él Hoy convives Con el papá del niño Se casaron ¿Qué pasó? Nos casamos hace dos meses Fueron cinco años Pues realmente de espera Pero valió la pena Federico fue el pajecito Sí Federico fue el pajecito Estas historias ¿Y seguiste estudiando? ¿Teniste tu carrera? No, es que yo En embarazo Seguí estudiando O sea Me faltaba un semestre Y yo dije Yo no voy a parar Yo voy a seguir Y me gradué De 38 semanas de embarazo Uy A las dos semanas nació El mejor regalo de grado Sin duda Total Total Muy bien Pues nada Gracias por compartirnos Estas historias Que son de la vida real Lo decías ahora Uno cree que solo le pasa a uno ¿No? Sí Y cuando uno se da cuenta De que uno no es el único Respira Y no es el único El 38% más o menos De embarazos en el mundo Son embarazos no planeados Construyendo desde el amor Paso a paso